Este es el terreno de juego que se va a encontrar el Deportivo Alavés este próximo domingo en las instalaciones de Santa Marta. Los de Luis de la Fuente han entrenado hoy por primera vez en toda la semana en esta inusual superficie de hierba artificial. Un terreno de juego que cuenta con la última generación en estas superficies, o lo que es lo mismo, muy similar a la hierba natural. Aún así, el conjunto albiazul parte como favorito para hacerse con la victoria. Nosotros sabemos en el club que estamos y eso conlleva que todos los partidos son muy importantes y que estamos obligados a ganar. Entonces no es una carga especial. Si hubiésemos ganado también contra el Arandina, también estamos en la obligación de ir a ganar a Guijuelo. Entonces, en ese sentido no varía nada. Lo único que varía, pues bueno, es cierto que estamos un poquito más tristes porque tenemos la sensación de que dejamos de ganar dos puntos. La alineación que va a poner el lice del míster Alavisistano va a diferenciarse mucho de la apuesta el pasado fin de semana en Mendizo Roza y que empató frente a la Arandina. Sí que contará con las caras nuevas de Gito por la baja de Jorge Azcorra y la aparición en el once titular por primera vez en lo que llevamos de campaña del vitoriano Asier Sacedo, que ocupará el flanco izquierdo del ataque albiazul. Además de corregir la posición de Sendo Aguirre, que en esta ocasión se perfila como enganche entre el centro del campo y la delantera. Vamos, no es nueva para mí y he jugado muchas veces y bueno, me imagino que estará haciendo pruebas, pero todavía no sabemos nada. Así, la alineación titular estaría compuesta por David Rangel en portería, Fachan por la derecha, Dani López por la izquierda y como centrales Aridane y Luis Prieto. David Lázaro e Indiano ocuparían los puestos de pivotes. Más adelantado en la línea de tres estarían Casares y Sacedo por bandas con Sendoa como enganche y en punta de ataque Gito. Los albiazules solo van a tener una idea en la cabeza desde el inicio, salir del choque frente al Guijuelo con los tres puntos en el zurrón.